Voy a tratar de mirarte a los ojos Voy a decirte que todo cambió Como un instante perdido entre otros Como el espacio que esconde tu voz Quiero saber qué decirte Voy a intentar repetir Que sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrarte al destino Se olvide de aquel secreto que concedo Cuando hablamos de mí, de tu piel Disolviéndonos entre caminos y abrazos también Voy a intentar resolver la licencia Voy a tratar de decirte quién soy Y recordar que hace tiempo te hablaba Imaginando tu aliento y tu voz Quiero saber de ti Voy a intentar repetir Que sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrarte al destino Se olvide de aquel secreto que concedo Cuando hablamos de mí, de tu piel Disolviéndonos entre caminos y abrazos también Sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrar que el destino Se olvide de aquel secreto que concedo Cuando hablamos de mí, de tu piel Disolviéndonos entre caminos y abrazos también Y en ese instante me quedé Y en ese instante me quedé Contando el tiempo para verte Cuando ya me quedé Cuando yo me llamo Si te llamo Que te llamo